Música Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo Let's Play Hoy estrenamos juego, si, si recordáis en el... Los anteriores Let's Play han sido del Dead in Bermuda Fue el anterior juego, el primero que inauguró la sección en el canal Y el primero que jugamos y bueno, ya lo terminamos O lo terminamos de aquella manera porque bueno, a mi se me murieron todos ¿Qué le vamos a hacer? Soy así de mala O sea, ¿qué vamos a hacer? No me dejéis nunca a vuestros hijos El caso es que vamos a estrenar juego nuevo Se llama Runaway a Twice of Fate ¿Vale? Y ahora lo estáis viendo Esta es la pantalla de inicio Es un juego que es una aventura gráfica Lo he cogido en Steam En las ofertas de Steam Que he cogido también un par de cosillas Bueno, un par de cosillas por decir algo He cogido algunas cosas más Y la verdad es que genial Porque me ha salido muy bien de precio Y aparte, pues me gustan mucho las aventuras gráficas Son complicadas, hay que ir despacito Para no perderse nada Porque lo malo de las aventuras gráficas Es que como te saltes algún paso Se va la mierda al juego Y tienes que retroceder y iniciar otra vez Pero bueno, lo iremos haciendo de a poquitos Esperemos que no se haga muy largo y muy complicado Pero bueno, yo iré haciéndolo lo más ligerito posible Si veo que me atasco mucho Pues intentaré adelantar fuera de cámara Y luego os lo pondré ya más pasadito Digamos, para que no os aburráis viéndolo Porque la idea al final es ir descubriendo poco a poco la historia Es la gracia de las aventuras gráficas Entonces, deciros de este juego Este juego es la tercera parte de una trilogía Y diréis Tania, ¿para qué te compras una tercera parte? Pues sí, yo también lo pensé en un primer momento Pero luego estuve indagando Y por lo visto Se puede jugar aunque no hayas jugado a los anteriores Runaways ¿Vale? En la página de Steam ponía una descripción Y ponía básicamente pues eso Que era una aventura gráfica Te contaba un poco de la historia Es una pareja de un chico y una chica y demás ¿Vale? Se supone que han tenido unas historias antes Que esas las desconocemos Porque primero no he jugado nunca a los otros Runaways Esta es la primera vez que voy a jugar a un juego de Runaways Y segundo, no los encontré en Steam A lo mejor estaban y no los vi No lo sé, yo los estuve buscando Por si acaso había alguna oferta de comprarte los tres o demás No la había Pero bueno Por indagando por internet y demás Vi que se puede jugar perfectamente Que es bastante divertido Es de los creadores de juegos como el Hollywood Monster No sé si habéis jugado Eso también es una aventura gráfica Tiene bastantes años Y yo jugué pues hace bastante tiempo Y era bastante divertida y muy cómica Y la verdad es que estaba muy bien Los diálogos eran muy fresquitos Así muy graciosos Estaban muy bien Bueno, el desarrollador ya os he dicho El estudio al que pertenece es Péndulo Studios ¿Vale? Que es un estudio español Y por lo que he podido indagar Aparte del Hollywood Monster Que es por lo que yo los conocía Tienen más aventuras gráficas Bueno, aparte del Runaway Y toda la trilogía Tienen más aventuras gráficas Y es lo que hacen básicamente Aventuras gráficas No sé por si os interesa indagar un poco más Y ver algún juego de este desarrollador Si os metéis en la página web Por ejemplo, el Hollywood Monster Creo que ahora lo tienen para descargar gratuito Que es un juego que está muy chulo Y es para echarle horas Es igual que este supongo Así que bueno No me voy a enrollar más La sinopsis que he encontrado del Runaway Es la siguiente Runaway a Twice of Fate Es el desenlace final De las aventuras de Brian Vasco Y Gina Timmons Que han cautivado A más de un millón de jugadores De todo el mundo Fiel al espíritu de Runaway A Twice of Fate Llega rebosante de humor Por los cuatro costados Y con una producción digna De las mejores películas de animación Y por primera vez En la historia de Runaway No solo controlas a Brian Sino también a Gina ¿Veis? Que podemos controlar a ambos personajes A Twice of Fate Es una aventura nueva Independiente De la que podrás disfrutar Aunque no hayas jugado A Runaway hasta ahora Y si has jugado Estarás deseando Vivir una nueva aventura De la mano De estos dos héroes nacionales Vale Te lo pone entre comillas Porque no tienen nombres Muy nacionales Pero claro Son héroes nacionales Porque todo es esto Todo este juego Es español Y nada más Yo creo que Nos vamos a poner a ello Bueno sí Decir que el juego Es de 2010 O sea que Tiene Solana Tiene unos poquitos Años Pero bueno Yo creo que Nos lo vamos a pasar bien Y que va a estar Bastante gracioso Y bueno Pues vamos a ello Entonces Aquí hay que meter Nombre de jugador Hay que elegir Un avatar Vale Pues vamos a elegir A ver Una señora Que me convence Bueno Podría ser un señor también Tienen caras así Un poco extrañas Están todos Como cara de sospechosos ¿No? Venga Vamos a ponernos a la rubia esta Vale Y bueno Pues El nombre del jugador Al revistania Así Mucho mejor Vale Ya está ¿No? Introduzo un nombre Para este jugador Perfecto Uy Que He tocado el micro Ya he tocado el micro A ver Pues ya estamos ¿No? Pues ya está ¿Y qué más quieres? Ah Una clave de acceso Vale Pues venga Oh hijo mío Madre mía Gina Timmons ¿Quién es? Le llamo del sanatorio mental Capri Day ¿Qué ha pasado? Necesitamos que venga urgentemente Me veo en el triste deber de comunicarle Que es la venta de la pidencia De vivo Bueno Pues empezamos bien la historia Esto es un cementerio Y demostraremos que el pasado 30 de abril En Isla Mala El coronel Korsmayer Fue asesinado por Brian Pascua Sangre fría La defensa Intentará confundirles mediante trucos Por última vez señor Vasco Díganos que recuerda Yo No No recuerdo Oh sí Amnesia Si cree que haciéndose el loco evitará la cárcel Está usted como una cabra ¡Orden! Y ante las dudas que arroja la salud mental del acusado Será ingresado en el sanatorio Capri Day Donde el doctor Bennett Determinará si su aparente locura tiene una base real La vista queda pospuesta hasta nueva orden ¡No! ¡No estoy loco! ¡China! ¡Vaya! Joder Qué dramático todo, ¿no? In memory of Brian Vasco Diet El 6 de octubre de 2008 Madre Pues, qué bien Capítulo 1 Brian Vasco ha muerto Me parto Me parto Pues, qué bien No puede ser ¿Cómo voy a sacarlo de ahí? Esto es de locos Sácame de la tumba No digas nada a nadie Ten cuidado Asesinos en la salida Poca batería No tardes Banana 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 No sé qué cables se te cruzaron en Hawái No sé qué te hicieron en ese manicomio No sé por qué escapaste Ni por qué finges tu propia muerte No sé cómo te has metido ahí dentro Ni siquiera sé si aún eres el Brian que conozco Solo quiero que todo vuelva a ser como antes Ay, pobre No pediré ayuda No llamaré a la policía Ni saldré del cementerio Pero te sacaré de ahí Tú ganas, Brian Jugaré a tu juego Vale, pues parece que comenzamos la aventura Ha empezado la cosa ya sustanciosa O sea que el Brian está dentro del ataúd este La madre que lo parió A ver, a ver, a ver Vale Bueno, pues vamos a ver Pues obviamente miramos la corona fúnebre Vale Ah, vale Coger Pues la cogemos No sé Llevar eso encima sería un engord Pero la cinta Será un buen recuerdo Del falso entierro de Brian Vale, perfecto ¿Qué más cosas? Vemos el cuero Ay, pobrecito Pero si es bonito ¿El podemos coger? Espantalo A ver ¿Qué pasa? Largo de aquí, bicho De aquí no hay ningún muerto Brian, te juro que cuando salgas de ahí Vas a tener que explicarme muchas cosas Bueno Esto va a depender de ir mirando cosa por cosa Ir cogiendo cosa por cosa Todo Entonces a tener paciencia Y a estar con mil ojos Claro, porque no se nos puede escapar una Y aquí podemos moverlos A ver si la Si alguien me viese Podría sospechar Hombre, sí La verdad es que sería un poco cantoso ¿Y estas tumbas? Lo siento Pero estoy hasta el gorro De tanta tumba A ver si saco a Brian de la suya Y salimos de aquí Si me deja Levantar Levantar a los muertos de sus tumbas Paso No me extraña Lo siento Pero estoy Vale, me ha quedado claro Y por aquí ya no se puede hacer nada más ¿Esto qué es? Son Algunas parecen antiquísimas Vale, siguen siendo tumbas Ir tumbas Tumbas Ir a Ir a Vale Ir al camino principal del cementerio O ir a Tras la cripta Venga, vamos a ir tras la cripta A ver Uy Que máquina más rara Vete a saber Juju ¿Y esa escalera? Hola, cariño ¿Eh? Arriba En el tejado Uy ¿Nos conocemos? Claro que no, cariño Soy Agatha Safran Von Rubinstein Tu maya Es como Iker Jiménez Oh 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 Que te va a colocar los chakras Bueno Empezamos bien Me cae bien Gina Me cae bien Vale, aquí un montón de cosas que mirar A ver, mirar Está toda Atlas Atlas bajo el peso del mundo Donación de ángelos Luis O'Pour Luis O'Pour Me contó que este tipo aguantaba el cielo O algo así Según los viejos antiguos Vale Es una lástima que esté rotada Con lo bonita que es la estafa No Pesa mucho para mí Vale, pues no Y... Ay, ¿una correa? Los extremos están unidos mediante un pequeño gancho Vale, pues... ¿Y qué podemos desenganchar la correa a lo mejor? No sé yo Pero... La correa está tan tensa que es imposible abrir el mosquetón Sí, además de que como abras esto se te cae todo encima Vale, y la escalera Seguro que la ha puesto Agatha para subir al tejado La podemos... Ahí está bien Ah, bueno, vale Vale, mujer Tranquila Ahí está Vale Está conectada al cable que entra por el tejado Vaya trasto más raro A ver A lo mejor no la toco por si acaso Bueno, vale, pues no lo toques ¿Y esto? Ni idea de para qué sirve Jamás había visto uno igual No, no ¿Y si me electrocuto? Vale, vale Eres bastante cuidadosa por si acaso, ¿no? Vale, pues entonces Como ya creo que lo hemos visto todo Si esto es la estatua Estatua Vale, pues vamos a entrar a la cripta A hablar con la señora A ver qué nos cuenta Venga, Gina ¿Qué andares tiene? ¿La gata? Hola, cariño Empecemos por el principio ¿Cuánto hace que estás muerta? ¿Eh? No, no, estoy viva Que yo sepa Vaya Qué lástima Podrías haberme ayudado tanto Psh Lo siento Ayudado a ti A saber si los espíritus que dirigen este cementerio Están de mi parte Bueno El rey en el macor Me ha pedido que encuentre la causa de los poltergeist Que infestan el lugar Pero antes debo saber si están de mi parte A ver ¿Sucede algo extraño en este cementerio? Háblame del cable que cuelga el tejado Luego nos vemos A ver Yo normalmente en las aventuras gráficas Siempre gasto todos los diálogos Por si acaso hay algo de información O algo Porque siempre se escapa alguna cosa Y... Y la cagamos Entonces voy a empezar siempre normalmente De arriba a abajo Ya os digo Por todos los que he jugado yo Suele ser así Así que voy a hacerlo así Esta vez Esperemos que no me quede atascada A ver Venga ¿Sucede algo extraño en este cementerio? ¿Extraño? Nada de nada Bueno Lo único extraño es que parece la O Aparte de eso Lo normal O altergáis variados Y un terrible pasado atormentando Su fuerza primordial Que por cierto Se encuentra en esta misma cripta A ver Ven ¿Por qué dices que este cementerio parece la O? Porque hay fantasmas de muchísimos países Chinos, franceses, alemanes, españoles, brasileños, suecos Y también de aquí Como tú misma Agatha Yo no soy un fantasma Ni siquiera estoy muerta ¿No? Bueno Como tú quieres Uy Que señora más rara por favor ¿Cuál es el terrible pasado de esta cripta? ¿Cuál es el terrible pasado de esta cripta? Un espantoso, inmoral y horrible crimen Bueno Durante la guerra de secesión Antes de que existiese el cementerio Esto fue una prisión Venga, dale Ay, qué interesante Continúe La noche del 24 de abril de 1864 El capitán sudista Noah Kilgore Esperaba resignado su ejecución Pero con el cambio de guardia Cambió también su suerte El teniente a cargo de su vigilancia Era Philemon Kilgore Su propio hermano Pues me alegro por él Ay, que le he dado al que no era Que no A ver ¿Y qué hacen esos Poltergates Que tanto asustan al reverendo McCormick? Tonterías Ya sabes cómo son Arrastran cadenas Subnulan Levantan las faldas a las beatas Se aparecen a los visitantes Criaturitas Esto ya es lo suficientemente débil Hemos de otra cosa Háblame del cable Que cuelga del pecado ¿Mi cable para biotérmico? Toma ya Detecta cambios bruscos de temperatura Provocados por fenómenos paranormales Cambios bruscos Como en las pelis Vale Como en las pelis Que cuando va a aparecer un fantasma Todo se vuelve muy frío Más o menos Pero el cine nunca acierta del todo en estas cosas Los espíritus menos comunicativos Como los de esta cripta Manifiestan su temperamento con temperaturas Si están airados por una presencia Envían calor Si les complace Envían ¿Veis? Es que calor malo Y frío bueno Todo el mundo lo sabe Cómo funciona ese cable Perfectamente, cariño Sus filamentos son sensibles a la temperatura Si se produce una variación mayor de 20 grados En menos de 5 segundos Envían una señal a la máquina de lectura ectotérmica Que hay fuerte la cripta Analizando sus lecturas Soy capaz de discernir el temperamento Y el estado anímico del espíritu Que ha provocado el cambio térmico Sencillo, ¿verdad? Chupa A ver ¿Por qué lo has colocado aquí? Porque necesito saber si los espíritus de la cripta Que son los que mandan aquí Están de buenas o de malas Si muestran frío, perfecto Puedo establecer contacto con cualquier fantasma del TNT Pero si muestran calor Entonces mejor salgo optando Y búsquese otra medio Un reverendo Bacón Es fascinante, hágame Pero dime otra cosa Luego nos vemos acá Cuando quieras, cariño Bueno, que sepáis que me acabo de joder Un hilo argumental Que no le hemos preguntado A ver si me deja Volver a preguntar Porque es que se me ha ido el dedo Y le he dado lo que no era Venga, la historia del crimen Venga Y ya no toco más Venga Que interesante Que es donde nos hemos quedado antes Continúa La noche del 24 de abril de 1864 El capitán sudista Noah Kilgott Esperaba resignado su ejecución Pero con el cambio de guardia Cambió también su suerte El teniente a cargo de su vigilancia Era Philemon Kilgott Su propio hermano ¿Dos hermanos luchando en bandos opuestos? La guerra civil es una lucha Fratricida Hermano contra herva Karen En eso consiste la suerte En fin Noah robó a su hermano Que lo dejase libre Pero Philemon no quería traicionar a su ejército Sin el par El amor por su hermano Le pudo y acabó liberado Oh, que bonito ¿Y eso es horrible y amoral? A mí me parece una historia bonita Casi curso No saques conclusiones precipitadas En cuanto Philemon le hubo liberado Noah golpeó a su hermano Hasta dejarlo inconsciente Intercambió sus ropas con él Y lo metió dentro del acero Uy, que cabrón A ver Ay, que malo Joder, que mal rollo A lo bonzo Vaya, ¿y tras esto? Vale Y de lo demás ya hemos hablado ¿No? Y la importancia de la cripta Madre mía Qué dramático Bueno, venga Esto yo creo que ya lo hemos Preguntado Sí, esto ya nos lo ha dicho anteriormente Vale, pues nada Eh, venga Y lo de la ONU Lo de los países Venga, ya está Háblame el cable ¿Has conseguido algún resultado? A ver Ay, por favor Que no nos cree Es que Y está oyendo a A Brian Es lo que está oyendo Bueno, venga Ah, vale Y lo del tejado A ver Bueno, eso lo he dicho antes Como las pelis Ya vuelve otra vez a lo mismo ¿Cómo funciona ese cable? Yo que sé Esto también lo hemos visto antes Vale, pues ya está Fascinante Venga No te enrolles, Agatha Venga, hasta luego Ahora sí Tú con tus casquitos A tus cosas Bueno Por aquí salimos de la cripta Pero no Aquí hay un montón de cosas Por aquí Bajamos las escaleras Mirar sepulcro A ver Mirar sepulcro Tiene que pesar lo suyo Suerte que el ataúd de Brian Es de madera Que si no No Pesa mucho para mí Vale Anda Hay un poco de todo Una mochila Una grabadora Una ouija Un limón seco Una linterna Eh, ah, vale Digo, ¿dónde lo tiene? Pero si es que yo había Pero es mirar instrumental Vale Eh, a lo mejor puedo coger algo Seguro que la linterna Me iría bien Pero Brian siempre dice Que cuando encuentras Una cosa de estas Jamás lleva pilas Agatha Esa linterna funciona Le cambié las pilas Ayer mismo Vaya Mira que bien Vale Pues ya tenemos Es invalida la primera ley De Brian Vale Perfecto Ah, vale O sea que si subo aquí Aquí está todo Ayuda Puntos de interés A ver Ah, vale Estas son las cosas que hay Dentro del mismo mapa Para que no nos vayamos Antes de verlas Vale Está bien pensado Y así salimos No ¿Cómo salimos de aquí? Ah, vale Ya Tener un poco de paciencia Porque me estoy haciendo todavía Con los controles Eh, inventario Este sería el inventario Y aquí está La linterna La gafa de sol Vale Eh Hola Quiero volver ¿Cómo salgo de aquí? Ah, sí Vale Vale Y opciones Vale Ya está Bueno Pues vamos a ver ¿Qué es esto? Está hecho de marco Ah, vale Asomarse al sótano Mira Se aguanta en el aire Gracias a unos cables De acero gordísimos No sé Qué sería más difícil Si llegara hasta él O volver hasta aquí después A ver los cables Es muy grueso Porque el angelito pesa A lo mejor Lo podemos usar Para mover la lápida Con las manos desnudas Imposible Ah, vale Y este igual Vale, es lo mismo ¿Y este? Bueno, yo que sé hija Pues a lo mejor para algo No sé Vale Pues ya está ¿Y esto qué es? Mirar al suelo Se ve limpio ¿Y este? Saltar al sótano Bien pensado Aunque ya puestos Lo mejor sería Grabarlo en vídeo Y colgarlo en YouTube Aunque hago el idiota Que se ría Me veo Vale Sí No ha sido buena idea Dejar de mirar el sótano Va Creo que había escaleras De todas formas Mira Bajar escaleras Sí, sí Yo hago que se tire Venga Claro que sí A mirar el angelito Un lugar muy Acogedor Sí Que es súper agradable Un momento Si no me equivoco Justo tras esa pared Está el agujero En el que han metido a Brian No es que mejore mucho las cosas Pero por lo menos Ya tengo dos opciones Mover la lápida de arriba Con el riesgo De que alguien me vea Claro O destrozar este muro No parece fácil Pero por lo menos No estoy a la vista De cualquiera Vale O sea que no hay que mover La lápida O sea lo que tendremos Es que romper este muro Aquí hay unas argollas A ver Si como dice Ada Esto fue una prisión de guerra Seguro que en esta argolla Uy Olvídalo Gina Que ya tienes Suficientes pesadillas Lo veo difícil Aparte de que no me interesa En absoluto Vale No te interesan las argollas Está hecha de metal Muy bien Imposible Está clavada la pierna Vale hija Y el cuadro A ver que pone ahí Capitán Noah W. Kilgore Mira Ese es uno de los hermanos Un soldado sudista Enterrado en Nueva York Que raro Si este es el hermano malo ¿Quién fue el cafre Que le pintó un cuadro? Si es el bueno ¿Por qué no lo colocan Donde se merece? No hay quien entienda Las guerras ¿Ya está? Si este se le reinice Vale Si es lo mismo Vale y Ah pues Si Será lo mejor Ah voy a quitar el cuadro Vale Perfecto Cuidado hija No te mates Si 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 O cualquier cosa O cualquier cosa Que me permitiese Llegar hasta Brian No tengo más remedio Que quitar uno de esos bloques De piedra Pero Creo que lo mejor Será probar con ese del centro El del argoll Será más fácil de sacar Que los de los lados Brian está ahí detrás Tan cerca Vale No Que no Jolín Imposible Está clavada la piedra Vale O sea que tendremos que coger algo Está clavada el bloque No podría Vale Tranquila Que es que quiero cambiar Está algo oxidada Vale Y esto que es Seguro que dentro Están las cenizas Del tipo del cuadro Pues cógetelas Me da un poco de grima Pero tras esa pared Está Brian Así que si no cojo la urna Acabaré vertiéndola Para saca Aunque será peor Si se me vierce en el bolsillo Pero bueno Vale Vamos a ver Que cosas tenemos En el inventario Eh Está llena de cenizas Humanas Para más señas Ayudillo Y esta Agatha Ha sido muy mala Al prestármela Vale Una linterna Sin más historia Ah bueno Luego teníamos esta cosa No Que pasa que una cinta para He preferido escoger Una sin frase Ni nada Así ya es Suficientemente morbosa Vale 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 Tengo el coche Aparcado en la entrada Del cementerio Pero si el mensaje De Brian es cierto Será mejor Será mejor Que no salve Me ha venido bien Llevarlas durante el funeral No es fácil Mantener las apariencias En el entierro De alguien Que sabes Que está vivo Ah vale Bueno pues eso es todo Lo que llevamos No hay mucha más historia Que rascar aquí Nos vamos a ir A ver ¿Para dónde vamos? Hija mía Volve a la sala contigua Vale Y por aquí ¿Qué cosas hay? ¿Qué cosas hay? Mirad el libro Si no me equivoco Es un libro de fieles Y lo cogemos ¿Gracias? Pero no colecciono autógrafos Vale Tontita Que macabro Es eso de firmar El libro de visitas De un muerto Si un poco Vale Lo lógico sería Que el extremo Fuese más sensible Que el resto No veo De qué me serviría Pero a lo mejor Si miramos Parece un tipo importante Teniente Filemon J. Gil Este es el otro hermano Después de la explicación De Agatha Con tanto cambio De personalidad Y tanta muerte No me queda muy claro Si este era El hermano bueno O el mal No A mí tampoco A ver Es que estoy intentando A ver Si justo en el bordecito Hay alguna interacción Vamos a ver Lo del mapa este De puntos de interés Ese por ejemplo Y ese no lo hemos visto Hay un montón Y no los hemos visto Todos Vale Pues vamos Vamos a verlos todos A ver Mirar estatua Mirar cable Vale Estos son el de Mirar la estatua Y mirar cable Luego aquí El mirar el sepulcro Rex Disfruta con tus huesos La idea es que Haga palanca Con las uñas Vale Vale Ah Ese no saben quién es A ver Están aquí todos Los Kilgore No Míralo Qué asco Pero por qué hay gente Tan rara Subir escalera Mira el jarrón A ver Anima el ambiente Bueno Un poco Bueno Un poco Bueno vale Tía A ver Más cosicas No pero este es el cable Yo creo Me da miedo Pasar por debajo Como se caiga Adiós Allina Timings Desde aquí Imposible Vale No sabes cómo se apaga Vale No sé cómo se apaga Vale Pues Yo creo que ya lo hemos visto Todo Las dos lámparas Estos son los Ataúdes Esto será el cable No este es el ángel Los ataúdes El cable Esto no sé qué es Y esto tampoco Y esto A ver Este es el libro Yo creo ¿Veis? Es que Este es el jarrón A ver Y esto Entonces que Vale Este es el ataúd El otro ataúd ¿Eso qué es? Uy No No salía nada Eso ha sido raro A ver Ese es el ángel Vale Entonces esto ¿Qué hostias es? Mira el cable Vale Es el cable Y abajo también es el cable Es que el cable Está por dos partes Cable 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 Vale Pues yo creo que ya está Vamos a subirnos para arriba Porque aquí no hay mucho más que rascar No sé cómo le llevamos a sacar la argolla esa La tendremos que atar a algún lado Yo creo que a lo mejor Empujando al angelito ¿No? Le cortan los cables al angelito Y a lo mejor Se cae sobre Sobre la pared Y se rompe O algo de eso Yo qué sé Se me ocurre Vale Vale Pues aquí no hay nada más Que ver Yo creo El sepulcro este Que son sepulcros de mármol Vale Pues yo creo que nos vamos a salir fuera A ver Si encontramos alguna cosa un poco más clara Madre mía Estamos más perdidos Que yo qué sé Tumbas Tumbas Y más tumbas Espero no tener que ponerme a buscar entre ellas Porque tardaría siglos Vale Me ha quedado claro Que no quieres buscar Mirar hacia el fondo del cementerio A ver Unas cuantas tumbas El muro de ladrillo ¡Ey! Más tumbas No es que aporte demasiado a lo que ya he visto Bueno hija Habrá que verlo todo A ver Vente para acá Mujer Aquí Se puede bajar también Vamos a ver Si esto es todo El El cementerio Y luego ya me bajo al piso de abajo ¿No? Digo yo Por llevar un orden Mira Si es que sigue Sí, sí Mira Entrada en cementerio Uy Pues no debía de salir El SMS de Brian Decía que no saliese Pero no hay nada malo Ah vale O sea bien Vamos bien Vamos bien Eso es que vamos bien Chicos Uy Por favor Esta señora Que creepy ¿No? Joder Este lo flipas WTF Andamio Entra No salir No salimos Que nos Fosfatina Nos Ir al centro Ay ¿Qué es esto? Mira la papelera Venga Mira la papelera A ver Que hay La plaquita De encima Dice Conserve limpio Este cementerio Recuerde que algún día Este será su Joder Serán asquerosos Eso sí Eso sí que ha sido Creepy Hemos encontrado Hemos encontrado algo Por fin Ah vale Uno de esos tubos regulables Que sirven para apuntalar Ah mira Oye Claro Algo podremos apuntalar Yo que sé Que hay Un andamio Para que no se Vale Pues Yo creo que Mirar papelera Y en la papelera Había algo Que pudiéramos No pienso meter Las manos ahí Vale Vale Tranquila Y por si acaso No lo haría Ni poniéndome un guante Ah Vale Bueno pues Yo creo que ya está No hay más historia A ver No No hay más historia A ver Esta señora aquí Ay Dios mío Que me he muerto Bueno Creo que Ya Lo vamos a dejar por aquí Ha estado bien Para hacer un primer capítulo La verdad es que Creo que me Me está gustando La historia Me está enganchando Quiero saber Por qué Brian Ha fingido Su propia muerte La verdad es que No me queda Bueno que me va a quedar Claro No tenemos ni puñetera idea Así que sí que quiero saber Qué es lo que ha pasado En ese En ese manicomio Porque si en un primer momento Dijeron Que había habido un accidente O algo así No sé La verdad es que Es bastante extraño El que haya fingido Su propia muerte Y luego pues A ver si conseguimos Sacarle De Es que Cómo se le ocurre Es que cómo se le ocurre En fin No sé cómo le vamos a sacar No sé cómo Cómo irá esto Si conseguiremos sacarle O no Pero bueno Yo creo que ya Lo siguiente Iniciaremos en el En el siguiente capítulo Así que espero Que os haya gustado Este nuevo Let's Play Espero que Que nos vaya mucho mejor Que el de Dean Bermuda No se nos mueran todos Los personajes Por lo menos Y que nos lo pasemos Un rato divertido Y que Y que sea Bastante entretenido Yo espero que sí Así que Nada más Yo me despido Si te ha gustado este vídeo Déjame un like Muy gordote Suscríbete al canal Para no perderte nada Comparte este vídeo Para que pueda llegar A mucha más gente Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!